¿Cómo están? ¿Todo bien? Está medio caliente, ¿no? Húmedo. Disculpen la teobras, estaba tratando de arreglar el asunto ese que no se dejó. Hasta el amparato se revela, ¿no? ¿Cuándo nos quedamos? ¿Cuándo nos quedamos? ¿Tengo Juan? ¿Cuándo nos quedamos? ¿Cuándo nos quedamos? ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuándo nos quedamos estudiando? viviendo en el Espíritu estamos mirando quien ha nacido del Espíritu y quien todavía me dio quien no ha nacido, quien se regresó todo esto con la intención y el propósito de que cada uno esté bien claro a lo que se está siguiendo para que ninguno se engañe o lo engañen porque los hombres tienen la tendencia de que si otra persona les dice que está bien se la creen viene Dios y les dice estás mal, lo cuestionan o no lo creen entonces para evitar que el hombre se autocondeña a sí mismo vamos a poner por testimonio las acciones de cada uno porque al final de cuentas estas son las que van a dar testimonio de ti en aquel día porque tus obras te van a seguir ¿sabían? que sus obras los siguen los van a seguir por lo tanto ahorita aquí en esta tierra pues se tiene la tendencia de hacer obras malas o lo que buenas según cada uno y no se le pone mucha atención porque se quedan atrás pasan ahí arriba nuestras obras van siempre siguiéndonos entonces debido a que un día nos vamos a parar enfrente de él del gran trono blanco y ahí nada está oculto se tiene que vivir la vida en esta tierra de tal manera que cuando tú estés allá no te avergüences de lo que vaya a ser revelado en tu forma de conducta ¿sí? porque de otra manera se va va a revelarse porque así está escrito ¿nos entendemos? entonces el plan es que cada uno se fije ya estamos hablando aquí como hijos de Dios si alguno todavía no ha nacido igual siempre está la oportunidad para nacer pero como hijos de Dios el estándar de vida que se pide de los que ya nacimos de arriba el cual no es difícil ni imposible sino es es bien fácil de caminar para que de esta manera pues pueda ser hecho por cada uno además por medio del Padre de nosotros nos quedamos en Juan primera de Juan vamos a leer ahora 4.7 creo que lo leímos primera de Juan 4.7 otra vez estas estas predicas estas que son ya cuando es la tercera predica que pasa acerca del del nacer del Espíritu o quienes son los nacidos del Espíritu tiene dos funciones amarrarte en lo que has nacido redarguirte si tu forma de vida no es similar a lo que el Señor dice y regresarte al primer amor para que de ahí para adelante sea de una otra manera en la forma en la que pongas el asunto tu forma de vida tiene que subir ok tiene que ser alta tiene que ser excelsa porque Dios nos ha mostrado y dado un camino más excelente aún que lo que los antiguos vivieron entonces de la manera que sea todo aquel que está en alguna forma creyendo en Dios o que está estudiando en la Biblia o que tiene cierta apariencia de la gluciosidad o agarra la Biblia o se ampara de la Biblia o utiliza la Biblia en cualquier manera tiene que levantar el estándar de vida esto no es para algunos sino para todos porque no Dios no hace excepción de personas en ninguna manera y Él no vino a morir por unos cuantos Él vino a morir por todos entonces debido a que Él murió por todos aquellos que creen en Él tienen que vivir en ese estándar los que no creen van a vivir diferente porque por causa de pecado de incredulidad como hoy en día mucho se utiliza no se cree cierta cosa y por el hecho de no creer por ejemplo la perfección no se cree que es perfecto que se puede ser perfecto y por causa de la incredulidad piensan que se puede invalidar el mandamiento lo cual no es real ¿nos entendemos? entonces simplemente para que cada uno se amarre en lo que Dios le ha estado enseñando porque estamos buscando vivir y agradar a un Dios que es tres veces santo y que no tiene ni sombra de variación en Él el cual quiere venir el que es tres veces santo quiere morar en ti porque tú eres su templo y su moral entonces si el que es tres veces santo viene a morar en ti ¿cuál es el nivel de santidad que el templo tiene que tener? así que pilas a aplicarse cada uno negarse en todo con tal esto es para los que quieran tener al Padre viviendo en ellos los que no pues ni como forzarlos ¿no? pero los que quieran por eso este camino es así de libre nadie es forzado el que no quiere se condena a sí mismo el que no cree Jesús lo dijo el que no cree ya ha sido condenado entonces los que creen esos son los que se les da la oportunidad de vivir la vida conforme a Él porque creen y entonces cuando creen se es posible todo es posible para el que cree ¿nos entendemos? ¿se acuerdan allá atrás en los días antiguos leímos en la escritura cuando Dios habitaba en el templo eran tiendas de campaña más bien dicho y aún así tenía que estar santo el que se metía ahí y después cuando hicieron el templo cuando Salomón hizo el templo el templo tenía que estar santo porque iba a habitar el santo allá adentro estamos hablando de asuntos terrenales ahora imagínate el que Dios hizo primera de Juan 4 versículo 7 amados amémonos unos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios ¿si? como yo sé que soy nacido de Dios ¿cómo sabes tú que eres nacido de Dios? yo sé que soy nacido de Dios porque me aman entonces ¿por qué el pueblo de Dios busca ser amado? muy chueco porque el cristianismo en la mayoría viene para ser amado no el que es nacido de Dios ama ¿si? esa es la primera arreglada y tiene que estar bien derecho les digo eso porque en el cristianismo hay demasiada conmiseración gente que está buscando bien y ese tipo de gente por más bien que les hagas nunca lo vas a satisfacer porque ahorita quieren una cosa al rato otra al rato otra se parecen a la salihuela y no importa que tanto bien el día que les hagas un mal si les hiciste todo bien pero un día les haces no mal sino lo que ellos quieren que les haga si no se los hace seros un malhechor ok no no estoy hablando de que les hagas mal mal sino de que no les complazca sus deseos por eso Dios no nos mandó a complacer deseos nos mandó a amar el amor el amor de Dios no consiste en complacer deseos sino lo que es beneficioso para tu alma es lo que te voy a dar si tu alma necesita una reverguida bruta te la voy a dar con todo mi corazón si tu alma necesita un abrazo para sanarte te lo voy a dar con todo mi corazón si necesita un vuelto te lo voy a dar con todo mi corazón el amor de Dios consiste en dar lo que la persona necesita no lo que quiere porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no queríamos a Dios sin embargo Él nos amó primero dándonos lo que necesitábamos imagínate si en aquellos días de rebeldía nos da lo que queremos y no lo que necesitamos a donde estuviéramos ahora de esa manera funciona el amor y se los explico porque el asunto este del amor está luego a veces medio confuso porque como nosotros hablamos mucho del amor y eso y del amor de Dios entonces los demás tienen las expectativas de que me traten como monedita de oro no funciona si tú quieres que te traten como monedita de oro y que te traigan para allá para acá tú tienes problemas el problema es tuyo no del que no te estás tratando así ¿sí? porque otra vez no piensen que se está dando libertad para hacerlo mal al prójimo solo cuando el prójimo quiere que le des cosas que no le benefician no se vayan a poner ahí medios religiosos y digan no cuando no le quieras dar algo a tu prójimo que necesita y le beneficia no eso no te beneficia porque digo para las excusas de volar ¿no? por eso dicen que los perezosos son más inteligentes ¿nos entendemos? ¿le hacía más tantito de cómo se manifiesta el amor? recuerda tú estás para dar lo que tu prójimo necesita no hablando en asuntos carnales sino espirituales a su alma si tu prójimo necesita de comer entonces sí comer ves pimenta y techo son las únicas que vas a aplicar a su a su cuerpo físico ¿ok? lo demás tiene arreglo espiritual ¿nos entendemos? así que amémonos unos a otros porque el amor todo aquel que ama y conoce ¿qué dicen los cristianos? quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte señor quiero conocerte ¿ok? ¿está bien? aquí la respuesta ama y conocerás a Dios no necesitas muchas cosas raras no necesitas irte al otro lado del mundo retiros exhortación exorcismos lo que necesitas es amar ¿sí? porque Dios nos amó y cuando nosotros amamos de esa manera conocemos a Dios lo curioso es que se piensa que cuando tú amas el que conoce a Dios es el que está recibiendo el amor pero no cuando tú amas el que conoce a Dios eres tú porque tú estás haciendo lo que Dios hizo ¿ok? amó el otro que está recibiendo se cambia el papel es mejor es mejor dar que recibir nos entendemos porque el dar cuando yo amo yo estoy haciendo la obra de Dios cuando yo estoy recibiendo yo no estoy haciendo la obra de Dios ¿qué estoy haciendo? lo que los necesitados hacen recibir ¿qué les cayó muy duro o traen sueño la están masticando si no entendemos recuerda y ustedes no han leído que Jesús es el verbo o la palabra entonces cuando tú haces la acción tú manifiestas a Cristo tú conoces a Cristo eso se lo puedes aplicar a la paciencia la benignidad la paz el gozo cuando tú estás ejerciendo esto el fruto del Espíritu tú estás conociendo a Dios el que recibe no sino el que está dando porque Dios Dios no es el que recibe el gozo Dios es el gozo ¿sí? ¿nos entendemos? ese es el se tiene que entender la misma naturaleza de Dios Dios es amor yo soy amor ¿para qué es amor? para amar entonces para amar de esa manera sigue la cadenita y así se convierte en todos ¿nos entendemos? amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios entonces el que no ama no ha conocido a Dios y esto como lo estábamos diciendo primero el hombre quiere conocer a Dios hoy en día pero se rehúsa a amar ¿por qué el hombre se rehúsa a amar? ¿por qué siente que le está dando a alguien y se pone egoísta y dice no te voy a dar porque no te lo mereces ¿quién no se lo merece? el que no lo dio ¿nos entendemos? ¿entienden bien eso? porque si tú te pones egoísta a no amar a tu prójimo por causa de la maldad que tu prójimo haga o no mandar tú eres el egoísta porque tú no estás dando entonces tú no vas a crecer no recibes lo que no estás dando por eso es bien importante porque si tú no das tú no estás dando a Dios no eres de Dios porque si tú no das amor ¿qué estás dando? y no me vayan a decir que si no dan amor están dando algo más así como no sé misericordia o alguna otra cosa buena estoy cuidando tu alma o X no si no das amor das lo contrario al amor ¿qué es? ¿y de dónde viene el odio? el odio no viene de Dios ¿sí? entonces entiendan bien que las manifestaciones de tus conductas esas son las que dan testimonio de dónde vienes y lo que traes adentro de ti por eso habíamos hablado para que nadie te engañe porque los hombres hoy en día tienen a las personas como muy buenas y se tienen la costumbre de decir que buena persona que buena persona que buena persona pero esa persona no ama es buena moralmente en el mundo puede ser buena porque igual no toma no viola no roba pero el estándar de nosotros no es el estándar del mundo el estándar de nosotros es el estándar de Dios si en otro tiempo se juzgó así ahora tienen que subir al estándar de arriba ¿sí? porque recuerda si vamos a juzgar a los ángeles tenemos que saber la justicia pero habrá Dios que pecados estarán cometiendo si es que han cometido amor a los caídos no sé nosotros que vamos a juzgar a los ángeles ¿nos entendemos? entonces el que no ama no conoce a Dios ahí mismo dice el que no ama el versículo 8 no ha conocido a Dios porque Dios es amor recuerden regresando a Corintios lo que habíamos leído antes en Corintios 13 el amor no deja de ser el amor nunca falla en el cristianismo hoy en día el amor es así como de repente la gente como que está amando y de repente como que no está amando nosotros como hijos de Dios te lo he dicho antes una vez más te repito no somos para ir así como que ahorita amo y que al rato ya no porque entonces estoy siendo inconstante es para ir amando constantemente ¿si? ¿nos entendemos? esto es para otra vez cuando te estoy predicando lo que tú tienes que hacer no estás pensando que está pasando en el mundo y afuera sino estás mirando la prédica y compararla con tu forma de vida ¿ok? estás escuchando la prédica y estás comparando con tu forma de vida para que tú mismo te estés viendo en tu forma de conducta y así te vas a dar cuenta porque si tú nada más vienes y escuchas si no comparas lo que se te habla con lo que tú estás haciendo ni siquiera vas a salir reaguido y se te va a olvidar y ni siquiera vas a ser enseñado por ejemplo si dices el que ama es el Dios y tú miras tu vida y has amado ¡wow! estoy de arriba el que no ama no es Dios y regresas y miras tu vida y dices ¡híjole! aquí no me tengo que trabajar más tengo que creer para que mires o sea no nada más escuches estás escuchando la voz así sino que estás mirando en tu propia condición para que te des cuenta y mires y no te engañes ¿ok? porque si tú estás mal y alguien viene a decirte que estás bien y te gusta es ahí donde los cristianos han caído viven mal y luego van para con los hombres para que los hombres den testimonio de ellos que son buenas personas y ya no aceptan el reorgulle del Señor y rechazan la palabra y se cumple lo que estábamos predicando el miércoles así que quede claro que el que ama es de Dios el que no no es de Dios no importa si está en una iglesia si está en una sinagoga si está en una religión si tiene la sana doctrina si no ama puede tener la sana doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis en los labios porque no es de Dios no se te está predicando un evangelio así como para que tú nada más vengas y escuches y aprendas se te está predicando el evangelio para que la forma de vida para que el evangelio se encarne en ti y fluya de ti porque de esa manera tú vas a constatar que tú eres de la verdad cuando la verdad y tú son uno de otra manera no vas a dar testimonio así entonces esa es la importancia de entender que estés bien plantado porque si tú naciste de amor tú no tienes que tener ni un solo problema para amar y no tiene que ser nada difícil para amar ¿por qué? porque naciste del amor el amor fluye de ti como manantiales de agua viva ¿nos entendemos? esto se los digo para que crean de donde nacieron y para cuando llegue el momento que tú tengas que amar tú tengas de donde sacar y no te no vaya a venir así como un momento para que tú ames y híjole no tengo que dar cree cree lo que el Padre te ha dado si has nacido de Dios si no puedes nacer de Dios y entonces el amor va a fluir pero créanme y les digo algo es necesario por eso estamos estudiando el asunto este que es necesario nacer del agua del Espíritu para que el amor fluya porque hoy en día tenemos mucho cristianismo que no tiene amor que no ha nacido de amor pero que está buscando amar y quiere amar y no puede ¿podrá amar el que no ha nacido del amor? esa es una de las cosas el amor si ustedes se fijan ni siquiera puede ser fingido porque tú te das cuenta cuando una persona te ama fingidamente ya ya no te aguanto pero te amo ¿cómo se siente cuando lo han experimentado? la frialdad del que está a un lado de ti no puede ser fingido y como hijos de Dios mucho menos tratar de fingirlo te miras más mal cuando finges lo que no tienes ¿si? mejor de una vez sé lo que eres así tal vez tus mismas obras te alcanzan y te das cuenta de la iniquidad y dices ¿sabes qué? voy a apartarme de ello ¿nos entendemos? ¿les queda claro? primero el Timoteo 1.15 y el Timoteo 1.15 y el Timoteo 1.15 Esta es raro. No, este es el versículo que estaba buscando. No, este es el versículo. Esta es raro. ¿Qué dice Mateo? ¿Timoteo? Es que es 1.5, perdón. Con razón no daba. Miraba 1.5, había dicho 1.15, ¿verdad? Perdón, me la pasan. Ok, el propósito, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿De qué mandamiento estamos hablando? Lo que habíamos leído acá atrás, el mandamiento del amor ya de días, el amarse como Dios nos ha amado o como Jesús dijo, amados unos a los otros como yo os he amado. Este es el propósito. Pues el propósito es el amor nacido, ¿de dónde? Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿De dónde se desviaron algunos y se fueron tras van a palabrería? ¿De dónde? ¿De dónde se desviaron? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose, ¿de qué cosas se desviaron? El amor nacido de corazón, el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, ¿ok? ¿De dónde se desviaron? Y luego dicen que no apostatan, que no han apostatado y que no son apóstatas y están diciendo que viene la gran apostasía. Vamos a ver dónde viene la gran apostasía. ¿Qué es amor qué? ¿Nacido de dónde? Amor nacido de corazón limpio. Así nomás para no poner tantas letras. ¿La otra? ¿De buena conciencia? Buena conciencia. ¿La otra? ¿Fé no? ¿Fé no? ¿Así se escribe? ¿La otra? ¿En las cuales? ¿En las cuatro? ¿En las cuatro? Nacido amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿ok? ¿En las cuatro? ¿En las cuatro? Para que miren a dónde está la apostasía. Con eso dicho, ¿el cristiano está adentro o fuera de Cristo? A lo que tú conoces ya es Cristo. No sé, no te vayas así como personal, individual, sino generalmente lo que se ve. Como dice en el rancho, lo que se ve no se pregunta. El amor del pueblo de Dios hoy en día, ese amor de corazón limpio, cada uno júzguese. Cada uno mide. Si no, se apartaron. Es de buena conciencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la conciencia, no? Nosotros ya estábamos hablando de la conciencia cauterizada. De hecho, hoy lo estábamos empezando en la radio. De fe, este, fe fingida. Los hicieron que tienen la tendencia mucho de decir que creen en Dios con todo su corazón. Pero en la realidad, adentro duda. Esas tres cosas dan testimonio claramente y ahí dice, de las cuales, de las cuales cosas, desviándose el mundo, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es vana palabrería? Las prédicas. O sea, Dios permitió que por medio de la locura de la predicación, las almas se convirtieran a Dios y cambiaran sus caminos. Pero por causa de que los predicadores se han apartado del amor nacido de un corazón limpio, se han apartado de la buena conciencia. Es más, de hecho, la propia conciencia de los cristianos los revergulle. ¿Y qué decía? Si mi conciencia no me revergulle, mayor es Dios. Y la conciencia de los hombres que siguen a Dios los está revergullendo. Ahora imagínate el Espíritu Santo de Dios. Eso es nada más para echarle lápiz y para que se dé cuenta a cada uno a dónde realmente está. ¿Estoy en Cristo o me he apartado? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, aquí tengo tres cosas que dan testimonio, que me enseñan claramente si estoy en Cristo o ya me aparté. Cada uno sabe si su fe es fingida o no. Y si no saben, podemos ir a través de la E misma para saber qué es fe fingida o qué no. ¿Se acuerdan? ¿Qué es fe? ¿Qué es la certeza? Es la certeza. ¿Cómo yo sé que tengo fe? Estoy seguro de lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Si yo pido algo y tengo duda, mi fe es fingida. Ni para qué decir que tengo fe. No la tengo. Y estar seguro. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y cada uno se siente en su corazón y sabe específicamente cuando la fe está siendo cantidad. ¿O no? ¿Ya lo han experimentado? Mira, es lo que a mí me gusta. Que ni cómo engañarte porque lo estás viviendo. El hombre que se engaña hoy en día se engaña porque quiere. Pero en realidad estas cosas dan testimonio de quién se ha apartado de estas cosas. Y luego viene la palabrería. Hablan de Dios aquí y allá y por todos lados. Dios aquí, Dios allá. Dios hace esto, Dios hace aquello. Dios es grande, Dios es bueno, Dios maravilloso. Pero si no hay fe, ¿de qué sirve tanta palabrería? ¿De qué sirve? ¿Qué efecto tiene que yo lea la palabra, que confiese la palabra, que decrete la palabra, que amarra la palabra si no creo en ella? ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve que predique? ¿De qué me sirve que haga cualquier cosa de la Biblia? ¿De qué me sirve que ande por el mundo predicando el Evangelio si no creo en lo que estoy predicando? ¿Vana palabrería? Porque ni siquiera a mí me hace efecto. ¿Nos entendemos? Entonces, sí es importante que cada uno se vaya amarrando en lo que Dios ha filiado, específicamente esto. El amor ha sido de un corazón limpio. Si tu amor nace de un corazón malo, tu amor va a ser malo. Punto. ¿Por qué crees que Dios dijo, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Por qué? Porque de ahí manda la vida y también el amor. ¿Si no entendemos? Esto es para que cada uno vaya mirando así bien abiertamente, su forma de conducta, y esto te produzca cambios en el corazón. Porque no puedes decir, ah, no, es que no está saliendo amor limpio en mi corazón. Entonces, límpialo. ¿Qué Dios dijo? Limpiarlo de adentro del vaso. Si tú te das cuenta en cualquier momento que el amor que está saliendo de ti, que tu trato para con el semejante, estás haciéndolo para obtener algo de él, ese amor no es limpio. Es amor egoísta que estás tratándolo para recibir algo. Y el amor, una de las cosas que el amor hace es, dar sin esperar nada a cambio. Por eso cada uno considera, ¿por qué predictas? ¿Por qué hablas de Cristo? ¿Por qué das un abrazo? ¿Por qué saludas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué das tus diezmos? ¿Por qué das tus ofrendas? ¿Por qué asistes a una congregación? ¿Por qué él es la Biblia? Si no viene de un corazón puro, hay que arreglarlo. ¿Nos entendemos? Y para eso estamos aquí. Porque mientras hay vida y esperanza, mañana yo no te garantizo nada, a menos que amanezcamos. Pero hoy es hoy. Entonces, hoy se toma las cartas en cuenta y se pone. La buena conciencia, esta conciencia se tiene que enderezar a como Dios. Porque a Pablo no le reabruya, pero Dios es más grande. no se recarguen mucho en su conciencia. Es más que no se recarguen para que no digan, bueno, me voy a cargar poquito. ¿Ok? No te recargues para evitar recargar las poquitas. ¿Sí lo entendemos? Entonces, el propósito de todo lo que estamos estudiando, el amor nacido de Dios y todo esto, es para que esto fluya. porque luego de ahí empiezan a hablar, como dicen, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Cómo? ¿Cómo va a hablar uno del amor si no ama? ¿Cómo va a hablar de la conciencia si no está puro? ¿Cómo va a hablar de fe no fingida si su fe no existe? Entonces, van a hablar como Job, hablando de oídas, ¿conocen eso? ¿Han mirado a los predicadores que hablan de oídas? Hablan porque escucharon. Yo te voy a decir una cosa, yo entiendo que Dios te habla y todo, pero no hablas porque escuchas. ¿Te acuerdas una vez que prediqué hacerse de un asunto que como cubetas? Gente que sirve para transportar la palabra, pero no se queda con ella. ¿Qué beneficio tienes? Ah, Dios me dijo esto, Dios me enseñó esto, Dios me dijo acá. Dios te habla aquí, lo escuchas, vas y lo predicas a otra persona. La palabra es buena y va a surtir efecto allá, pero aquí no está surtiendo. No queremos predicar la palabra en todo el mundo, queremos que uno por uno se vaya convirtiendo a Cristo. Igual, si llegamos a la mitad o al mundo entero, no importa, o un cuarto, un pedacito, aunque sea el barrio. Algo hicimos, pero ya no de una forma fingida, sino de la forma real. La palabra se hizo carne en mí y ahora, como le preguntó, o le dijo al señor Felipe, ¿tanto tiempo estoy contigo y no lo has visto? ¿sí? Así que, tú vive conforme Dios y que la palabra se encarga en ti. Eso no es una garantía que todo el mundo va a ver a Dios en ti. Porque para muchos, Dios no es santo. Si para muchos, Dios no es santo, imagínate, como hombres, porque como te estaba diciendo hace un rato, la gente cuando no le dan lo que quiere, es un malhechor. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, no habría hambre en el mundo, no habría niños muriendo, no estarían niños siendo abortados. Se les olvida que Dios le dio la libertad al hombre de elegir entre el bien y el mal, de que Dios puso el bien y el mal enfrente de los hombres. Si ellos son los que eligen que agarrar, agarran lo malo y luego le echan la culpa a Dios de que por qué hay tanta maldad en la tierra. Si los hombres agarraron lo bueno, no habría maldad en la tierra. Y lo mismo es ahora en el cristianismo. Si los hombres, si Dios está hablando que el asunto del amor nacido de un corazón limpio, así tiene que ser y los hombres no permiten que ese amor nazca, ¿cómo se va a manifestar el amor de Cristo? Y luego van a decir, no es que Dios nos ha dejado, Dios, ven Señor, ven, derrama de tu espíritu, aviva tu pueblo, tienes misericordia, pues lo único que tiene que hacer el hombre es que hacer que el amor nazca de un corazón limpio. pero hacen lo malo y quieren que les venga bueno. Quieren un adivamiento y se atascan de inmundicia. ¿Qué dijo Pablo? ¿Haremos mal para que venga bueno? Por supuesto que no. En ninguna manera. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, nacidos del espíritu, se tiene que trabajar en este asunto y hacer que funcione. Porque Dios te ha dado las herramientas que tú necesitas para hacer que funcione. Tú tienes en ti el poder para que adentro de ti nazca el amor del corazón limpio. Porque tú tienes el poder para limpiar tu corazón. Tú tienes el poder para que tu conciencia sea buena. Tienes el corazón el poder para que de ti salga fe no fingida. Y lo tienes en ti. ¿Verdad? ¿Quién tiene comida en el refrigerador? ¿En su casa? Vayan y siéntense en la mesa y esperen que les llegue ahí. Al marido, ¿eh? Así funciona. La tienes ahí pero no se va a cocinar sola. ¿Tienes la fe? ¿Tienes el poder? ¿Tienes el corazón que Dios te ha dado conforme el de él para que no fluya lo que tiene que fluir? Estamos hablando de un perezoso. Y el perezoso que es inteligente para buscar excusas, razones por las cuales nada más no puede hacerlo bueno. como te estaba diciendo antes te digo una vez más el que defiende el pecado no proviene de Dios. ¿Sí? ¿Regresamos a Juan? ¿Está claro eso? Tres cosas importantes. Todo aquel que es nacido de Dios. El propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así tiene que ser. Si tu fe es fingida en frente de Dios te miras como hipócrita. Y en frente de Dios no tienes ninguna razón ni causa ni motivo por el cual tú tienes que fingir tu fe. Los cristianos fingen su fe porque les gusta tener apariencia de santidad pero ¿por qué fingir la fe cuando tienes el poder de tener fe genuina? Porque les han enseñado mentiras. Les han hecho creer engaños y entonces no creen. Se inventan la fe la fingen en lugar de amarrarse y hacer fluir la original la verdadera. Si tú naces de arriba ¿no sería más fácil que fluya la original en lugar de crearte una falsa y enseñarla? ¿es más trabajo o no? Es mucho más trabajo siendo original nacido del Padre que te inventes una fe falsa. Es mucho más trabajo que siendo nacido del amor puro hagas producir corrupción de tu corazón. Es mucho más trabajo que siendo tu conciencia pura vayas y la contaminas. Es mucho más porque lo natural fluye con más naturalidad porque es natural a lo corrupto tienes que agarrarlo transformarlo y hacerlo fluir. Y luego dicen que seguir a Cristo es difícil por eso a mí me dice el camino de los transgresores es duro porque son transgresores que no tienen fe y fingen fe. Son personas que no son verdaderas y fingen verdad. Son pecadores que no son santos y fingen santidad. Son personas injustas y fingen y fingen justicia. Y recuerda en mi vida pasada no los melones sino el trabajo yo creaba mentiras y tenía que ser inteligente porque no quería que me cacharan en la mentira. Tenía que ser inteligente para mantener al pie de la letra cada mentira dicha y poder continuarla. Decía una mentira a alguien y tenía que amarrarme en esa mentira porque yo no quería quedar como mentiroso era una mentira pero que quería que fuera buena. En el momento que se la decía la seguía y la seguía para que la persona que la recibió siguiera creyendo que era buena. ¿Y a qué trabajo? Es que una mentira lleva a otra y otra. Sí, lleva a otra y otra y tenía que irme no podía dejar que me descubrieran que era mentiroso entonces tenía que seguir alimentando la mentira y tenía que acordarme exactamente la mentira que había dicho y mantenerla y seguirle con la mentira hacia adelante. ¿Qué carga? Ese era trabajo porque tenía que en mi cerebro andaba así ¿Qué le dije a esto? ¿Qué le dije a aquello? Tenía que acordarme seré muy bien ejercitado a menos de ambos y yo no. Es un trabajo muy duro y el Señor claramente lo dijo el camino de los cristianos hoy en día es duro porque son transgresores transcriben la ley y eso les ocasiona que sea duro porque mientras son pecadores quieren tener apariencia de piedad porque mientras son pecadores quieren dejar el pecado pero no quieren dejarlo en realidad quieren dejarlo porque saben que pues no les conviene pero no quieren dejarlo porque se encuentra de la íntima el mismo. Un enredo total. Juan 5.1 Si nos estamos viendo ¿Lo tienes? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. ¿Qué forma tan más explícita explícita de demostrar si se ama o no se ama si eres amor o no eres amor? ¿Si? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos así que pueblo todos aquellos que dicen que el camino de Dios es difícil párenme con esas palabras porque no lo es ahí dice no son gravosos gravoso es pesado difícil duro únicamente les es duro a los transgresores porque siendo malos quieren hacerlo bueno eso si es difícil ¿por qué? porque tienen un corazón malo vamos a decir tienen un corazón lleno de odio de rencor y quieren que de allí fluya el amor de Dios estos mismos vienen y se arrodillan padre dame de tu amor pero ¿cómo va a fluir el amor de Dios ahí? no es que el amor de Dios no esté es que el odio es como un tapón que impide que fluya en el corazón y de esa manera no fluya pero ya está ahí ¿sí? entonces por eso la gente por eso he dicho antes tengan cuidado con los rencores los resentimientos los pleitos cuando tu prójimo te haga mal ten mucho cuidado porque esas cosas promueven odio en tu corazón te hacen hacer una persona odiosa una persona amargada que al final de cuentas no puedes amar aunque quieres ¿sí? aquí lo mal no está en que la gente te haga lo malo porque eso es pecado de ellos aquí lo mal está como tú recibes esa maldad si tú recibes daño tú no vas a poder amar porque estás alimentando el odio el rencor el coraje al grado de cuando miras a las personas te dan ganas de comértelas y no quieres estar ni siquiera cerquitas de las mismas porque se está tan lleno tu corazón de tanto odio rencor o lo que sea por eso viene la instrucción hijo mío pasa por alto la ofensa Dios no te da mandamientos nada más por dártolos cuando Él te dice pasa por alto la ofensa Él te está protegiendo a ti de la maldad que la gente te vaya a hacer porque Él sabe que en la tierra hay maldad hay gente que no agrada a Dios hay gente que no quiere agradar a Dios entonces por eso dice pasa por alto la ofensa perdona porque si tú no haces eso te estás llenando mira ¿se acuerdan del rancho cuando tenés las gallinas? y muchos de acá llenos de maíz así te estás llenando y en cualquier momento vas a explotar el pasar por alto la ofensa te impide que tú te llenes de iniquidad porque esa misma iniquidad va a fluir es que ponte la fácil de lo que tú llenes tu corazón es lo que vas a leer no llenes tu corazón de odio y esperes que salga amor para con el prójimo en el cual llenaste tu corazón de odio con no ni esperes y ni ores a Dios y digas Señor dame amor por esa persona primero perdona y olvida no le hagas como los cristianos que perdonan ni no olvidan perdona y aviéntalos a lo profundo de la mano y jamás te acuerdes de ellos ya me salió medio puertodijena ¿no? la mal la mar porque así la si no entendemos please guárdense yo sé en el mundo va a haber gente que te haga mal y va a haber montones tal vez más de los que te hagan bien pero guárdate pasa por alto la ofensa ¿si? no te llenes de rencor contra tu joven por eso es que las personas luego no pueden ni siquiera vivir juntas porque se han llenado sus corazones de tanto mal y coraje uno con otro ¿si? ustedes los que vivieron en matrimonios pasados donde se odiaban así con odio el jarocho ¿si? y se perdonaron curioso que ahora si pueden estar en paz nos entendemos es que dice no señor cámbiame si perdona a tu prójimo hazme nuevo te dio un corazón nuevo antes eras odioso ahora eres amor pero todavía tienes en tus manos la capacidad de amar o odiar Dios no te la va a quitar los cristianos piensan y quieren ah no señor dame tu amor para que nunca odie el señor te dio de su amor el odiar o amar depende de ti el señor te dio de su paz el vivir en paz el pleito depende de ti el señor es tu gozo el vivir en gozo o el vivir enfadado depende de ti el dijo bien claramente el pecado está a la puerta pero tú te enseñó a alejarse de él iniquidad a ver aquí no estamos buscando que la iniquidad del mundo se acabe se te está enseñando a ti cómo vivir por encima de la iniquidad sin que eso te afecte así que despojense de sí mismos y una de las cosas el viejo hombre es el mayor tropiezo que ocasiona que tú te estés llenando de maldad si tú quieres estar bonita y te viene a decir que está fea si tú te crees santo y dice que estás nos entendemos mejor apega que lo que Dios te ha dado y haz caso si el pueblo de Dios agarrara la Biblia y se fuera a ver oh tengo que pasar por otro la ofensa ok viene su prójimo le hace mal como que no me dijo nada no fingiendo no me dolió no me afecta porque ese es otro error que se ha hecho ahora si el predicador dice que hay que pasar por otra balanza ok te lo voy a pasar pero acá adentro nomás porque están predicando y pues más si ya son cristianos están acá pero acá adentro el corazón tienen toda la malicia todavía no estamos hablando de esa condición no estamos hablando de que tú te quedes callado pero en tu corazón estás guardando la maldad estamos hablando de pasar por otro la ofensa es que en el más profundo de tu corazón en lo más íntimo hasta allá abajo ni siquiera hubo el menor daño si no estamos hablando de que tú hagas de la palabra de Dios religión como no pues pasa por otro la ofensa ok mejor no voy a decir nada pero acá adentro está y te vas así vamos a saber te hacen mal y te vas y andas pensando en lo mal que te hicieron no pasaste por otra ofensa y ni digas que sí porque te andas alimentando allá todavía no solamente viene tu prójimo te planta una semilla de mal en tu corazoncito tú dices no señor perdónanos porque no saben lo que hacen tú me enseñaste a pasar por otra ofensa y yo paso por la ofensa los cristianos y la declaradera yo paso por otra ofensa la ofensa no la pasan nada más por decir que yo paso por otra ofensa ok hay cosas que son para confesar y hay cosas que se muestran en el corazón ok yo paso yo declaro que paso y luego se van y andan meditando en la ofensa cada pensamiento está alimentando esta semillota cada pensamiento cuánto tiempo piensas en lo malo que te hizo tu prójimo antes de sacarlo de ti ese silencio es mucho tiempo eso no es pasar por otra ofensa estás alimentando la ofensa que te hicieron para cuando vuelves a mirar la persona de nuevo y ya está todo ese negro papayito no estoy enojado con la cara de limón pero no se graban ¿nos entendemos? ¿o no nos entendemos? ok lo bueno es que nos estamos entendiendo entonces ese es el plan evítate evítate envenenarte si te dicen cosas que no te agradan te envenenas tú te envenenas el pecado del otro es pecado del otro si tú dices cosas a las personas malas tú también te envenenas y envenenas al otro que se deja envenenar entonces ya no tenemos un instrumento del diablo tenemos dos instrumentos del diablo que al rato contaminan a otro un poco de levadura leuda toda la masa se leuda uno en sueños se despierta bravo leuda el otro el otro se enoja se va y leuda otros dos o tres y estos camaradas pues tiene igual tiene más gente si se encuentra algún sabio por ahí él se guardó a sí mismo y guardó los que siento por eso Dios dijo por amor a vosotros me santifico ya no eres tú solo eres parte de un cuerpo ya no puedes pensar como una mente única tienes que pensar con todos y por todos ya no eres tú únicamente ya no se trata de ti si imagínate si yo me pongo egoísta y pongo a pensar en mí bueno pues me descargo y me voy tras la iniquidad aunque les he enseñado a no poner los ojos en mí serían afectados porque iban a decir no pudo para las predicas lo que él mismo predicaba no lo cumplió nos entendemos ya no somos uno fuimos hechos parte de un cuerpo nos dieron a beber el mismo espíritu tenemos que cuidarnos unos a otros si protegernos porque si si yo me dejo leudar yo estoy en peligro de leudar a más no estoy amando ni mi alma ni tu alma como entonces se va a cumplir el mandamiento si va el amor genuino va hacia el alma de las personas para que éstas estén un día enfrente del Padre si y ustedes no han mirado ustedes pueden mirar toda esta leudadera es real no tiene que ser real real ahorita pero algunos la pasaron la están pasando y vivieron esa condición y eso no se acaba tienes que ponerte pilas siempre alerta porque ya no eres tú si a quien traes adentro de ti cuando tú haces mal quien es blasfemado ya no eres tú tus acciones tienen un efecto en el reino de los cielos el Señor es blasfemado por tus acciones ya no es tu vida tú en un momento dado decidiste entregársela al Señor y eres de Él y para Él ya no eres tú ya no te perteneces a ti mismo estás para el servicio de los demás para cuidar de los demás y de tu propia vida si cada uno se concentra en ese asunto en guardarse a sí mismo no solamente por mí mismo sino porque no quiero afectar a ninguno de los otros se va a ver mejor resultado porque el cristalismo es bueno pues si se quiere que se vaya o sea parte de mi cuerpo me corto un dedo meñique me duele aunque sea la uña si me le paso la carne me duele entonces de esa manera es importante guardarse porque cuando tu prójimo te hace mal y tú pasas por algo de la ofensa tú puedes como tu arasco a este fuego y sanar a tu prójimo el cual produjo mal en contra de ti pero si tú estás dañado ¿cómo vas a sanar? ahí viene la paladería la Biblia mi samurai saca la espada otro samurai saca la otra espada y se armó la machaca nada más se escucha versículo contra versículo el señor dice así no él también dice de esta manera no dice esto y también dice esto guerras santas es como la iglesia católica cuando mataba al gentil guerras santas matando a su prójimo nos entendemos porque todo versículo 4 de Juan 5 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo ahí está qué pleito con el mundo qué sufrimiento con el mundo ¿quieren vencer al mundo o ya lo vencieron? ok gloria a Dios por los que ya me alegro como dicen los gringos los que no todavía aquí están porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿por qué con nuestra fe yo venzo al mundo? fácil porque primero que nada yo creo que he muerto y he sido crucificado junto con Cristo y la vida que ahora vivo ya no la vivo yo sino Cristo la vive en mí ¿si? al morir yo al pecado todo el mundo carece de poder contra mí porque el mundo produce lujuria pero yo estoy muerto odio pero yo estoy muerto rencor pero yo estoy muerto envidias pero yo estoy muerto celos pero yo estoy muerto pleitos pero yo estoy muerto contiendas pero yo estoy muerto se agarran las cocinas ¿ha mirado un muerto pelear? no que se le baje no que se le baje se vería raro un muerto peleando un muerto peleando pero no va a estar tan muerto o está vivo o está endemoniado pero hay un zombie ¿si lo entendemos? ahí está la victoria ¿qué tan difícil es vencer el mundo? a ver ¿qué tan difícil? please díganme y écheme la pónganme la difícil por favor quiero tumbarme en los becerros ya están todos caídos gloria a Dios ¿se hicieron polvo o qué? ya se hicieron polvo que bueno y porque se nos sacó el marro ¿si? el mundo se ha vencido con la fe ahora la carne ¿qué le pasó? justificada igual ¿por qué? la fe aunque creer todo es posible ¿cómo creer algo que no quiero? ahí ya caminó ¿si? por el parque cree todo es posible entonces la carne el mundo están crucificados ya no hay vana gloria de la vida ya no hay deseos de los ojos ya no hay deseos de la carne ya no vas a pecar ¿ven que fácil? ¿acabamos pronto o no? ¿vamos a la house? ¿si no? ¿para qué tanta vuelta algo que es tan sencillo? ¿dónde está la batalladera? si es lo que yo me pregunto lo único lo único que el hombre tiene que hacer es creer creyendo en el nombre del Señor Jesús el Cristo ya venciste todo de hecho ahí dice fíjate una de las cosas todo aquel que cree en el versículo 1 que Jesús es el Cristo es nacido de Dios ¿han escuchado ustedes de gente que no cree que Jesús es el Mesías? empezando por la casa de Israel ¿si? no creen que Jesús es el Mesías Yeshua ¿cómo dice? ¿cómo dice? Yeshua Hamashia ¿está saliendo del hebreo? Hamashia Jesús es el Mesías es que luego dicen no es que Jesús no es el nombre no es el nombre porque yo les aseguro si tú mencionas Yeshua y no tienes fe no porque digas en hebreo te va a funcionar los que creen en el nombre creen en el nombre el asunto está en la fe creer porque yo cuando yo menciono a Jesús yo no estoy mencionando a ninguno estoy mencionando en mi corazón en mi mente en mi alma me refiero al creador de los cielos y la tierra ¿si? yo no me estoy refiriendo a algún otro y aunque haya muchos Jesúses hoy en la tierra en mi solamente existe uno Yeshua Jesus Jesús ¿cómo dice en otra lengua? ¿alguien? ¿cómo? ¿Brasil? Yahweh Adonai ¿sí? esos ya son los más Elohim Yahweh en español yo soy el que soy el asunto no son los nombres sino el lo que crees ¿qué crees? porque la gente se cierra mucho con todo y eso a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Jesús es el Mesías es nacido de Dios es más hay otra que dice que ninguno puede decir al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios no está tan difícil nomás es cuestión de creer entonces todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo lo que hoy en día tenemos con el cristianismo es un cristianismo incrédulo y si dicen que no están haciendo a Dios mentiroso porque si no han vencido al mundo son incrédulos porque si Dios dijo que esta es esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es quien es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios entonces si el cristiano de hoy en día nombrado de cualquier religión cristiana denominación o lo que sea católicos lo que cualquier persona que esté batallando con el mundo abiertamente es un incrédulo cualquier cristiano nacido de Dios o que esté en la religión cristiana que la tenga o utilice la Biblia de alguna manera para conducir su vida que no haya vencido la carne es un incrédulo como viene la fe el oído escuchen la palabra de Dios la Biblia únicamente para que su fe aumente y puedan vencer no tienes que hacer retiros ni y hacer nada para realmente vencer ni ayunos ni largas oraciones para vencer aquí lo que dice y esta es nuestra victoria y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe nuestra fe mi fe vence al mundo tu fe vence al mundo si tú no has vencido el mundo o yo no he vencido el mundo es porque he sido incrédulo esa es la realidad entonces eso me pone ahí de pechito incrédulo me doy cuenta que tengo que hacer cómo voy a desarrollar la fe leyendo versículos como ese que dan testimonio que he nacido de Dios y creo que he nacido de Dios entonces yo puedo realmente vencer el mundo y la carne eso es para que se den cuenta que los nacidos de Dios hoy en día están siendo mal enseñados y no están viviendo o venciendo realmente sino que al contrario simplemente están así como creo en Dios pero no puedo dejar de pecar en esta tierra todo aquel que dice que no puede dejar de pecar están diciendo a Dios mentiroso porque Dios dijo que con la fe se vence al mundo que con la fe la carne que está muerta y está bien escrito porque he muerto entonces cuando dicen que no puede dejar de pecar están contradiciendo al supremo al bendito al tres veces santo que dijo que si puedes y de esta manera por medio de la fe acaso él no dijo que el justo por su fe vivirá por lo tanto aquellos que dicen que no se pueden están contradiciendo y son energías en contra de Dios yo les aconsejaría como leímos atrás en Timoteo que pura palabrería mejor callar la boca y pasar como ignorante que hacerte pasar como sabio y soltar un montón de palabras y nada más autocondenarte con vanas palabras porque recuerden que nosotros cada uno va a dar cuenta de las palabras vanas de cada palabra vana que salga en nuestra boca individualmente entonces es mejor ser tenido por ignorante pero con la boquita cerrada a menos no pecas en frente a Dios hacer tenido como sabio y aventar un montón de palabras que si no crees si tú no crees que has vencido al mundo por medio de la fe y la carne mejor ni siquiera predica porque para puro condenación porque cuando tú hables de Dios las mismas palabras que salen en tu boca van a ser contadas en contra de ti porque tú estás hablando de que Dios es real sin embargo no lo vives esas mismas palabras dan testimonio en contra de ti aquí el que va a hablar como dijo Pablo por cuanto creo hablo de otra manera si no creo cierro la boca si no importa que es maestro apóstol profeta pueblo en general si no crees que has vencido el mundo ciérrala desarrolla tu fe vence el mundo y luego tú puedes dar testimonio con tu fe con tus acciones con tu vida real de que si se puede vencer el mundo y ya no únicamente estás predicando con palabras sino con acción yo soy ¿nos entendemos? es para que estén claros y se marren bien amarrados ustedes que creen y los que no crean crean porque únicamente para los que creen todo les es posible a los que no creen a los religiosos tú te puedes aventar 40 días más de ayuno y no crees no por ayuno va a ser posible tú puedes orar toda la noche todo el día y no crees fe sí porque hoy en día los que se les dio el privilegio de nacer de Dios no están dando frutos de Dios porque son incrédulos y entonces pues están dando frutos contrarios y que dicen yo he escuchado predicadores que tienen descaro decir haz lo que yo te digo pero no hagas lo que yo hago imagínate qué tan feo es eso está para salir corriendo porque nosotros los que fuimos llamados a llevar las buenas nuevas no únicamente fuimos llamados a predicar sino vivir con ejemplo que la palabra es vivida y se puede ¿cómo yo te puedo decir que se puede si me tumba la iniquidad y si cada vez que le juegues al incrédulo te va a tumbar porque mi fe de ayer no me es efectiva ahora si hoy no creo mi fe únicamente me sirve y para cada segundo para cada segundo porque si yo creí el segundo anterior pero el segundo que sigue no creo me sirvió mi fe es cada segundo y camina conmigo cada segundo de mi día así manteniéndome creyendo en lo que Dios me ha enseñado para que no me desvíe porque si en un ratito ya no creo me van a agarrar no estoy caminando un mundo carnal en mi ambiente espiritual se dan cuenta de mi fe y de no mi fe o sea se dan cuenta de mi fe y de la duda porque la duda alimenta al diablo o el espíritu del mal ¿nos entendemos? ¿cuándo tienes que tener tu fe activa? o le das como los que decían voy a activar mi fe oh estaba desactivada como hijos de Dios porque si la desactivan a mi ni me abren no puedo arregnarte la vida ¿puedo poder? ¿qué van a hacer? si la desactivas y te agarran vas a tener que levantarte tú de nuevo o activarle levantarte no miren la fe como un switch que prende las luces la fe tiene que estar prendida hasta cuando estás dormido y bien ¿si? siempre encendida y fuerte ya saben como viene la fe todo aquel que ama debe la fe es porque no ve la palabra y no me vean decir diferente oh yo si leo mucho la palabra pero no la fe viene por el oído y si la fe no viene por el oído por el oído perdón el señor habría dicho mentiras yo tengo testimonio que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en mi mundo si Dios dice que por la fe viene por el oído viene por el oído si tú estás escuchando la palabra de Dios y la fe no te está saliendo no estás escuchando la palabra de Dios porque tiene que así de real es el asunto con Dios o sea no puede ser diferente que no puede decir no es que yo si estudio mucho la palabra del señor y todo hermano pero es que a veces las pruebas vienen no yo les había dicho antes en el tiempo de descanso porque vienen tiempos de reposo donde no hay aflicciones afila tu espada si púlela eso significa que estás digiriendo palabra y nutriendo tu fe ok nutriendo tu fe tú tienes si no tienes nada más que escuchar únicamente escucha la Biblia y ya punto comprense una Biblia en audio y tal escuche y escuche y escuche y escuche y escuche a que escuches otras cosas mejor la Biblia este camino no se trata de diversión es tu alma y tú dices que ha murido el infierno no va a estar tanto mínimo no yo lo sigo porque a mí me dio resultados me compré una Biblia en huevo gracias a Dios hicieron una en audio y la escuche y la escuche y la escuche y la escuche ahora todavía la traigo en mi teléfono si me subo al carro y se conecta la Biblia ahora me tengo que pelear con los niños para ver quién escucha Biblia o Televisión si nos entendemos qué vas a hacer no esperen resultados diferentes haciendo las mismas cosas ¿ok? ¿quieren resultados diferentes? eso significa que lo que has hecho si pidió resultados buenos sigo haciendo si pidió resultados malos ya no los hagas cámbiales ¿dónde estamos? 5.4 porque todo aquel que ha nacido de Dios vence el mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe 5.18 lo tienes sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca con estas promesas para que se ande caminando en medio fusilante y tiene acueriza con el este de bestruz ¿no? qué bueno que ya no se practica el antiguo testamento ¿verdad? el garrote es para las varas para la espalda del necio tiene una pila ya ni abrí ninguno ¿verdad? no hay necesidad de garrotazos ser sabio ¿o no? la sabiduría te evita es más de todas las posesiones lo más deleitable que tú puedes poseer es la sabiduría oh man pégasele ay si para eso nos dejaron la biblia ¿verdad? sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado sabemos ¿lo saben? aparentemente el cristianismo de ahora no lo sabe pero sepan cristianos todos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado fíjate pues aquel ¿quién? que fue engendrado Dios le guarda y el maligno no le toca ¿quiere más? semejantes mega promesas andan sufriendo por el diablo el diablo hermano el diablo hermano el diablo hermano el diablo no le toca ¿a quién? a los que han nacido de Dios los que no parecen mapeadores ¿por qué no nacen? por incrédulos hacen mal y quieren que les venga bien hacen mal y quieren que les venga bien y quieren dejar hacer lo malo como por obra de arriba señor ven y quita todo lo malo que hay en mí hazme de nuevo fórmame a tu imagen ser santo ¿así? ser santo como yo soy santo y señor pero es que aquí el único santo eres tú yo no puedo hacer eso pero que estoy dando una orden sí señor yo sé que me está diciendo que seas santo pero yo no puedo pero que estoy diciendo que seas santo yo te he hecho santo sí señor tú me hiciste en la cruz del calvario me hiciste santo me santificaste con tu preciosa sangre que derramaste por a mí por amor a mí gracias señor pero no puedo me transferé a esta piedra no voy a poder vivir en santidad pero ser santo no señor no puedo perdóname no puedo tú sabes que mi anhelo mi deseo es agradarte con todo mi corazón con toda mi mente toda mi alma y todas mis fuerzas pero no puedo imagínate pero ser santo como yo soy santo no puedo no puedo no puedo es una cosa si Dios te dice que seas santo bien puedes y tienes todo el poder para hacerlo porque Dios no te pone cargas que no puedes llevar si Él te dijo ser santo es porque puedes si Él te dijo ser perfecto es porque puedes no señor pero es que no hay nadie en la tierra es más tú también dijiste que no hay ni uno ni siquiera uno que sea perfecto que sea justo ser perfecto es que no puedo esta carne se revela en contra de mí me persigue es más Pablo dijo que lo que no quiero hacer es su agua ser perfecto como vuestro Padre que son los cielos perfectos pero señor no puedo mira quien lo ha hecho demuestran a Jesús ah pero es que era el señor Jesús por eso pero Él te dio la perfección para que tú la vivas sí pero es que Él era santo señor Él nació de ti tú también naciste de mí de mi espíritu sí señor gracias por haber mandado tu espíritu pero es que está bien difícil el humano está bárbaro para las excusas y esas excusas si no se arrepienten aquí aún en el infierno las van a estar excusando como testimonio si nos entendemos sabemos pues que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero su Hijo Jesús el Cristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados de los siglos amén el miércoles que estaba predicando el Señor me había dado un mensaje y me decía que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua mar y también me dio la cita de primera de Pedro 2 hasta el versículo 8 no sé si lo quieren buscar conmigo primera de Pedro 2 8 amén dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las distracciones desea como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la dignidad del Señor acercaos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en sí la principal piedra de ángulo escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los significadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados el señor me dio esa cita y también me me enseñó algo de lo que usted decía de lo del amor usted puso en facebook algo así como que tus caricias te satisfagan en todo momento y yo le pregunté al señor como era eso y él él me enseñó así que cuando las personas da buscan el amor en otras personas y si ya somos nacidos de Dios lo teníamos que dar y él llegaba y me acariciaba mi cabeza y sus caricias eran suaves y en eso se siente como completo porque es es él como lo que ahorita está explicando usted en uno y también me enseñó que no soy yo es él yo ponía una vara sobre las aguas y dos hombres estaban en la orilla y estos hombres estaban como embriagados y ellos querían meterse en las aguas y solo paseaban por las orillas y en eso escucharon una voz del cielo pero primero antes de venir la voz venía una luz muy resplandeciente y los encandilaba de la vista y ellos caían al piso y se tapaban así porque era esa luz bien este bien resplandeciente y ellos al momento de ver esa luz que los alumbraba caían al piso y se arrepentían y lloraban porque esa voz les decía así como bien potente bien fuerte les decía yo soy el Dios todopoderoso y ellos se arrepentían y decían como hemos pecado como hemos como hemos pecado como nuestra incredulidad nos ha hecho venir y estar aquí todo el tiempo en las orillas en las orillas entonces el Señor me hablaba y me decía que Él mismo les va a hablar y no nada más aquí el mensaje es para la congregación sino para otras iglesias porque el Señor también me ha enseñado que está levantando gente porque no creen que Dios habla no creen lo que se les está predicando entonces Él me decía que Él mismo les va a hablar y eso es todo lo que les quería compartir Amén Cartas 4.23 les repongo el tiempo que les faltó y ahorita no hay chino ni café ¿lo tienen? ¿lo tienen? Amén Orale Pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa ¿ok? Estas cosas nada más para que pues te agarres la carne la carne ¿quién es? ¿quién es la carne? Él es la esclava y el otro es de la libre ¿cuál es la promesa que tú tienes? ¿quiénes son los libres? ¿qué prometió Jesús que te iba a dar cuando Él se fuera? Su Espíritu ¿la promesa vino y qué hizo? ¿la hizo libre? hay una separación ¿ok? tú nada tienes que ver con esta tú únicamente tienes que ver con esta ¿sí? al nacer del Espíritu tú eres libre tan libre como el bien si tú te metes en una jaula eso no es porque no seas libre ¿sí? nada tienen que ver uno con el otro en la religión aquí es donde está la religión en la carne por eso constantemente les he dicho no seas religioso porque la religión es un pueblo malo que quiere hacer las buenas en Cristo son personas nacidas del Espíritu que se les fue dado vivir en justicia son dos cosas totalmente diferentes y no mezclables ¿sí? por eso hemos hablado y estamos hablando de nacer porque el que nace de la promesa es libre y únicamente los que nacen de la promesa en la religión hay muchos que dicen que son libres pero quieren alcanzar la libertad por medio de obras aunque dicen que no es por obras para que nadie se gloríe la uno buscan por obras retiros ayunos encuentros noches de vigilia y cuanta cosa para alcanzar a vivir en santidad los de la libre nacieron santos esa es gracia eso es favor de Dios eso es bienaventurado así miren la diferencia así que no te enredes no te mezcles con lo que no es tuyo no te mezcles con la religión no te mezcles con las cosas que los religiosos practican un religioso nada te puede enseñar sino esclavizarte y esta es la garantía si naciste de Dios eres libre tú no necesitas practicar sacrificios para alcanzar la santidad la santidad es tuya porque naciste de ella mira la diferencia esto es para que que sus mentes no estén entenebrecidas a una vida de que tú tienes que vivir en pecado no cabe el pecado en ti el malo es mañoso y está esclavizando y he mirado está esclavizando a los nacidos de la promesa haciéndoles creer que tienen que estar pecando cuando es en contra la naturaleza es mentiroso si tú naciste de la promesa y eres libre y el malo quiere decirte que eres esclavo del pecado te está diciendo mentiras te está haciendo caer en la iniquidad cada vez más y más y haciéndote creer engaño para cauterizar tu conciencia la cual antes era libre pero te la quiere cauterizar con religiones con ideas de doctrinas con versículos torcidos para que tú siendo libre siendo santo creas que eres una persona vil y contaminada que piensan los cristianos somos unos pecadores si nacieron de arriba como pueden o sea no no es natural no es natural que un nacido de Dios sea pecador o sea es es por demás por eso nada tiene que ver Cristo con las religiones de la tierra hoy en día nada porque ellos únicamente agarran no queremos ni tu pan ni tu vestido si eso no lo quieren solamente quieren el nombre para gloriarse de que pertenecen a él es lo que la religión hace no quieren pan ni el vestido no quieren la palabra ni la santidad nada más quieren el nombre Jesús 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 el Señor mi Dios mi Rey mi Papito mi Amo mi todo pero la santidad la palabra así que no te dejes entrascar tú siendo libre en todo ese alboroto que hay en el cristianismo hoy en día que dice que son libres no porque escuches que sale la palabra de una persona ya por eso es de Dios y les digo esto porque hoy en día la gente nada más escucha que alguien más menciona la Biblia eso es de los nuestros no no es de los nuestros el que menciona la palabra sino el que vive conforme la palabra ese es de los nuestros del cuerpo y este cuerpo es santo si alguien quiere ser parte del cuerpo de Cristo antes de ser pegado o hecho parte de este cuerpo lo pasan por la purificación lo hacen nacer del Espíritu y entonces ahora sí que hacen parte de ese cuerpo nadie viene a ese cuerpo sucio para limpiarlo porque antes de que llegue aquí Jesús lo limpia y lo hace una nueva criatura y entonces sí ahora sí es parte del cuerpo ¿entienden eso? en el cristianismo es un enredo porque otra vez pura palabrería no saben ni lo que predican ni lo que afirman ¿por qué? porque no se les ha sido revelado ¿por qué? porque no han nacido de arriba o no quieren vivir como arriba o si nacieron de arriba se regresaron a las inmundicias de la carne y se cauterizaron otra vez a esa forma de vida pero los que son de ala libre nada tienen que ver con los del esclavo nada y si tú siendo de la libre estás esclavizado en el pecado lo único que tienes que hacer es como esta camisa más la agarras y te la quitas y la vienes así se quita el pecado nada de andar como que no puedo como que está muy difícil quitarse la camisa no está difícil lo que está difícil son las ataduras que te metieron en la mente hacerte creer que no puedes pero el de la libre todo lo puede así que tú decides ser de la libre o del esclavo nos entendemos cada uno pero si eres de la libre no tienes nada que ver con el pecado nada no hay ningún tipo de comunión entre tú y el pecado de compañerismo de amistad de relación de mezcla el pecado es negro tú eres blanco el pecado es sin hiebra tú eres luz no puede mezclarse eso tiene que plantarse pero bien en la mente acerca de las naturalezas no tienes nada aunque quisieras mezclarte con el pecado no podrías porque tu naturaleza es diferente esto es lo que tienes que creer y amarrarte en esa es la libertad que Cristo nos ha dado él dijo verdaderamente libres él no te hizo libre así como para que tú fueras contaminado lo hemos leído en la biblia que has nacido de un cuerpo incorruptible y si la biblia dice la palabra de Dios dice claramente que tú has nacido de un cuerpo incorruptible y eres incorruptible así es no te puedes mezclar con el pecado por eso tienes que renovar tu mente porque tu mente es la que te estorba como que ay tenemos que caer y este tipo de cosas no no tienes que si esta santidad no es mezclable con nada de la tierra no lo es te lo digo para que te agarres el único que se mezcla es tu alma eso si se mezcla porque ha hecho eso antes pero si tú te apegas a esta santidad si tú crees lo que te estoy hablando ahorita de que tú eres libre que naciste de la promesa los hijos y habrán por medio de la fe nacidos de simiente incorruptible santos perfectos puros y sin mancha de arriba no tienes que predicarte mucho ahora tendrías que ir tú y dejarles a ver las demás las buenas nuevas a todo ese gentil que está esclavizado al pecado especialmente los cristianos yo nunca he conocido tanta gente que diga que no puede dejar el pecado como los cristianos porque la gente inconversa del mundo me dice un día voy a dejar esto pero en serio así me dicen los inconversos un día lo voy a dejar pero jamás voy a regresar a él los cristianos ay hermanos que no puede vivir no 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 pueden vivir sin pecado no es como si el pecado fuera su vida y luego dicen que es Cristo con Cristo no pueden vivir pero con el pecado uuuh uña y mugre ¿quién es la vida? y si Cristo es tu vida ¿cómo es que si se puede vivir sin él? ¿el pecado no es tu vida para que tú no puedas vivir sin él? ¿o sí? ¿y los demás? ¿no o sí? ¿qué? ¿no me estoy regañando? ¿te estoy dando promesas de vida eterna? ¿qué? ¿suena como que estoy regañando? no, no me han escuchado bravo ¿ya? ¿sí? ¿cuándo? a lo mejor viene una regresadita ¿no? sí, a veces sí me escojaba pero es que sentía la indignación de cómo puede ser pero pues ya que tú abrieste tu corazón y te entregaste al Señor y tu entendimiento ha sido abierto y tus ojos y estás viendo este pedacito que te estoy mostrando aquí esta separación entre la esclava y la libre papá si tú crees esto te amarra que jamás vas a regresar al pecado el problema con el es que consideran siempre que el pecado tiene que ser parte pero no tráiganme los que quieran no tiene que ser parte y buscamos versículos como arroz en la Biblia que enseñan de la separación desde el día que el Señor hizo los cielos y la tierra hasta hoy que existe entre el pecado y el Hijo de Dios nos entendemos especialmente nosotros con tan grandes promesas especialmente la del Espíritu Santo y habita en nuestros templos que nos hacen nacer de arriba Jesús Él nació de arriba y por este porque había nacido de arriba Él pudo vencer todo ¿por qué crees que fue a predicarles a los cautivos? para darles una quebrada que creyeran en Él aún a los muertos ahora nosotros nos dio la promesa de la libertad somos y entiendan esto nacidos de arriba de simiente incorruptible nada tiene que ver el pecado en ti remuévetela esas fortalezas en el pensamiento en la mente que el pecado yo sé el cuerpo está iniciado por tanta práctica e iniquidad en el pasado pero si no te renuevas en el espíritu de tu mente no vas a poder despejar despegar los pecados de ti y esto cambia toda tu mente ¿cuál era la mentalidad antigua? nacimos en la carne íbamos a pecar y traemos toda la muerte con nosotros según los religiosos que dicen que Adán pecó y por causa de Adán todos son una buena de pecadores he aquí buenas nuevas pueblo el que nació de la carne es carne pero el que nació del espíritu es espíritu ¿dónde naciste? entonces eres espíritu te digo a la raza le digo soy espíritu pero no transparente nos entendemos o sea en la forma de que los espíritus no los ven por eso luego a veces se pone más difícil así como ay no creo que seas espíritu porque no me miran como espíritu miran a un hombre de carne y hueso pero adentro de este hombre de carne y hueso hay uno que nació del espíritu y es el espíritu desde la simiente de Dios no me dio de la ramita él no me hizo nacer de la ramita de su espíritu me hizo nacer de la mera simiente o sea donde está pegada la mera vena ¿han leído eso de la vena? ¿no? ¿la vena? ¿no? ¿más triste? para mí la yugular la pena la que corre toda la la vida sí la otra vez conocí un predicador y me preguntó a dónde iba yo a la iglesia y le dije que venía aquí y le dije pero ahí ya no es mucho de santidad y que todo es un perfecto y le digo pues eso dice la Biblia y le compartí a primera de Juan 5 18 que estaban viendo donde dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y este y él me dio un ejemplo dijo tú has jugado fútbol y le dije pues alguna vez jugué cuando era joven ya no pero dice pero no jugabas todo así como un deportista dijo no nunca dice eso eso es practicar cuando tú entrenas o practicas o sea me dijo que yo que sí podía o no pecar pero que no no practicar así todos los días como jugaban soccer o cualquier tipo de deporte que practica y es un predicador o sea que pues de nombre según yo no entiendo eso aquí en la Biblia y dice bien clarito va todo hasta abajo donde dice dice pues que aquel que fue engendrado por Dios le guarda el maligno y no le toca entonces no toca a los jugadores eso aquí pero él así lo entiende dice que no porque está hablando de una práctica dice no no está diciendo que va hasta alguna vez no dice no práctica es una cosa práctica es otra cosa sí pero él me dijo que eso quería decir aquí en este texto porque yo se lo compartí le dije mire pues aquí le voy a enseñar un texto donde la Biblia nos habla de eso y dijo no ese es no practicar es como el que es deportista y practica todos los días el deporte sí como pero tú y le dije bueno pero diciendo un grande predicador seguro y no lo ven no sé por qué porque defiende el pecado los incrédulos van a defender el pecado ¿por qué? porque no creen que pueden salir de él y van a defender el hecho de habitar en ellos para que así no se sienten a sí mismos juzgados por los demás o condenados porque de esa manera se miran como que es que por esta razón yo habito en pecado en lugar de reconocer no es que yo habito en pecado porque soy incrédulo no es que yo habito en pecado porque no lo estoy practicando o sea no pero si le ponen en realidad como alguien de hecho estábamos hablando el miércoles practicar si un hombre comete un pecado en un día cometió pecado ¿verdad? si yo regresando al fútbol si me avientan si yo voy al campo donde voy a practicar fútbol pero no toco la pelota lo practique pero si me avientan la pelota una sola vez y me dicen cuando te venga la pelota le pegas así ok viene la pelota una sola vez pum ya no me la aventaron porque son más miraron que le pegué mal practique practicar practicar lo hemos dado una sola vez pecado como estábamos hablando otro día pecado es pecado de uno o de todos los mandamientos porque Santiago dijo que el que peca a uno peca a todos que quebranta un mandamiento de la ley quebranta toda la ley entonces al momento en que un hombre dice una mentira ¿cuántos mandamientos quebrantó? quebrantó no robarás no adulterarás no codiciarás no quebrantó el amar al Señor con todo su corazón quebrantó el amar a su prójimo con todo su corazón o sea con una sola mentira practicó un montón de pecados con una sola pecados porque el que dice mentiras ama a Dios ¿a quién le dijo mentiras? ¿ama a su prójimo? ¿ama a su alma? un solo pecadito se llevó los dos mandamientos más importantes ama al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu mente toda tu alma todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como yo te amaba uno solo y luego dicen no practica es para que miren es que no lo creen sí solamente con el de la libre tienen una o solo con solamente son los que son nacidos del Espíritu ya no necesitan nada más porque es nacido del Espíritu nacido de Dios porque la rebeldía viene ya desde el antiguo desde el pueblo de Israel al Señor Jesús lo vieron a él lo vieron como si no era Dios por eso es que el incrédulo Tomás le dice muéstralos al Padre dando tiempo de estar con vosotros y todavía no crees todavía tuvo el cuerpo en combustible del Rey Jesús él iba a meter la mano o el dedo en el costado de Jesús para poder creer porque la incredulidad es el problema ajá en que creíste si no no hubiera creído entonces lo mismo que así otra vez voy como no ha habido mandamiento hay palabra hay pero no ha habido sucesor no ha habido alguien que de verdad pueda ser incorruptible si quiera la palabra para poder explicar porque no creen porque un hombre de Dios defiende el pecado porque lo ama quien defiende lo que no ama pero tú le dices si usted si venido le dice ah no usted ama el pecado ah no yo no lo amo todo lo que defiende algo es porque lo ama y se los fijan todavía se los repito el que defiende el pecado es el diablo el que busca la justicia es de Dios así que la gente quiere defenderlo que lo defienda cada quien con su Dios los profetas de Baal a quien defendían a Baal Elías a Dios y no lo defendía en sí nada más a ver vamos a ver si Baal es Dios pues órale así hoy en día como puede producir iniquidad de uno que nació de la luz eso es contra naturaleza ok así nada más contra naturaleza acaso no dijo el maestro vosotros sois luz lo dijo y por qué es que la luz se está produciendo tinieblas la luz por más opaca que sea y se queda como pablo humeante si dejas un pablo humeante en un cuarto oscuro se mira esa luz muriéndose pero es luz si la luz no produce tinieblas y que me lo alegue quien quiera y las tinieblas únicamente existen por falta de luz nos entendemos a los incrédulos porque la luz está para todos pero el que no come de ella así que no importa que sean predicadores porque yo me he topado y he escuchado gente que tienen renombre millones de gente lo sigue y salen unas barbaridades de su boca y la gente está tan feliz un ciego quedando a otro ciego están felices les vamos a predicar con esperanza de que escuchen si no escuchan que hacemos quien ha creído nuestra noche con todo y eso Dios tiene un remanente a ese remanente a ese le vas a predicar y créame de maneras extrañas por ejemplo tenía una señora de España me estaba hablando que escuchaba las predicas por el tuning a ver cómo me topó con él en España así y estaba agradecida con Dios por lo que yo estaba haciendo con ella en el otro lado del charco cuando aquí en esta ciudad hay montones de cristianos que abiertamente rechazan la palabra eso es misericordioso el eterno con aquella gente y con estos de aquí que teniendo a su disposición si o sea pero gracias a Dios por la tecnología de hoy en día la neta y que las usamos gratis aquí por el farce ¿nos entendemos? ¿agarraron esto? ustedes agárrenlo no se preocupen si la reciben o no la reciben ustedes agárrenlo porque Dios los va a usar para seguir llevando las buenas nuevas estas son buenas nuevas el pueblo cristiano viviendo en esclavitud no puedo dejar el pecado naciste de arriba papá ¿cómo es que no puedes? naciste del espíritu pero es que estoy en la carne sí pero al nacer del espíritu la carne se muere ¿a poco? sí entonces ya no tengo que habitar el pecado no porque tú no eres tinieblas eres luz buenas nuevas yo cuando escuchaba cuando primero el señor me llamaba me decía ve y predica la buena nueva y le digo señor es que tu evangelio ha llegado hasta los confines casi de la tierra y luego estoy aquí en hostia montones de cristianos que hay y aquí le voy a llamar las buenas nuevas yo pensaba que el pueblo ya conocía la buena nueva yo también le dije predicadores tienes un montón pero quieres uno más pero aquí las buenas nuevas por eso nada más nos queda obedecer yo no sabía lo que él iba a hacer ni lo que él me iba a enseñar ni lo que iba a salir de mis hábitos no sé lo que va a salir el domingo no sabía una ocasión una señora me preguntó se los dije creo cuando estábamos atravesados así me preguntó y estaba bien emocionada ¿qué sigue después de esto? no sé no sé por ejemplo ahorita me mandó que hablar del este de nacer de espíritu y vamos tres predicas cuando se acabe ese cuando acabe con los reciclos que me enseñó el sisal yo no pero ustedes no más tranquilos cojitos y cooperando ahorita por lo pronto mientras viene lo demás háganle como las vacas si saben como hacen las vacas ¿no? mascan esto y se lo faltan para el rato allá no en el rato de tan si cuando se hagan pasujados entiéndanlo bien porque la predica es una cosa pero cuando tú lo entiendes bien en tu corazón de que lo miras clarito y dices wow eso eso es nacer el espíritu entonces yo soy todo esto y le empiezas a sacar jugo lo vas a masticar así bien sabroso y sacar todo el juguito y entenderlo y una vez cuando lo entiendes empiezas a caminarlo si y ya cuando lo caminas empiezas a mirar que es real y siempre creyéndolo da resultados en tu vida pero mastícalo por eso el Señor dijo día y noche en su palabra más y más pueden aún estar durmiendo y mascando casi si y se despiertan en la madrugada a mascar en las vigilias de la noche meditaba en tus palabras acostado en la cama pero meditando si bien rico entonces de esta manera agárrenlo así créanlo porque esta promesa es para ustedes el de las clavas el de las clavas la libre en la libre lo que es carne es carne lo que es espíritu espíritu y no lo mezclen las obras del espíritu son una cosa las obras de la carne son otra cosa la adoración en el espíritu es una cosa la adoración en la carne es otra el caminar en el espíritu es una cosa el caminar en la carne es otra o sea aunque sea religioso es otra están muy separadas las acciones el fruto del espíritu es uno las obras de la carne son otras existe una grande separación no hay mezcla entre ellos en la forma de conducta ni en nada si simplemente no la hay naciste de arriba tienes tu forma de conducta tienes tu forma de alabanza tienes tu orden de culto tienes todo en el espíritu espirituales o que y van a conocer la dicha la bienaventuranza de ser hijos de Dios y es algo super requete mega deleitable deleitable papá deleitable nos entendemos pégatele ahí y vas a ver si tienes de alguna manera problemas o algo igual para eso estamos pero el asunto es creer nada de esto lo vas a alcanzar sin creer porque esto es carne ver para creer esto es espíritu creo y veo si esto es carne decreto para que suceda espíritu por cuanto creo hablo ahora si están cayendo los becerros y van a caer y caer y caer y caer estamos la paz y la gracia de Jesús sea con ustedes miramos si Dios quiere un día un día